A esta hora en el Palacio de la Moneda está el vocero de gobierno haciendo declaraciones junto al Ministro de Educación y la subsecretaria Paula Daza en torno a la necesidad de priorizar la vuelta a clases de manera presencial. Esto después de una recomendación que ha hecho el Comité Asesor COVID a el presidente y por supuesto a los expertos que manejan la pandemia en nuestro país. Escuchemos. Porque sabemos que hay diferencias entre la educación rural y la educación urbana, entre aquellos niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad versus aquellos que no lo están, en su conectividad, en su transporte público, en aspectos que son esenciales que fueron tocados en esta conversación y que a continuación voy a dejar al Ministro de Educación para que pueda contarles cuáles son esas principales, un resumen, digamos, de esas principales encuentros de estas más de 150 personas que conversaron. Por supuesto ya va a estar a disposición de absolutamente todas las personas que conozcan el informe, que son cerca de 50 páginas, para que puedan ver el detalle de quiénes asistieron, cómo se hizo este análisis y cuáles son las principales propuestas que también salen de estas mesas. Ministro. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, Subsecretaria, por acompañarnos hoy día. Como señalaba el Ministro Belolio, lo que haremos muy en síntesis es dar a conocer los principales resultados de la Jornada de Escucha Ciudadana sobre Educación Parvularia y Escolar, que se llevó a cabo el miércoles pasado y que tiene ejes muy interesantes para contribuir precisamente a la conversación que nuestro país debe mantener en torno a lo relevante que es la educación siempre y particularmente en este contexto de pandemia. Como señalaba el Ministro Belolio, fueron más de 150 personas las que se reunieron en torno a esta jornada de diálogo, de escucha, más de 120 organizaciones vinculadas al sector educativo y provenientes de 14 regiones de nuestro país. Lo que se muestra en este proceso de escucha es precisamente cómo primero los participantes hicieron ver cuáles son sus principales inquietudes en torno a la situación que hoy día está viviendo en nuestro país, vinculados ciertamente con la prolongada suspensión de clases presenciales y también las propuestas que, sobre la base de esos tópicos que emergen de la conversación, van también haciéndose carne en torno a estos diálogos. Son seis los tópicos que emergen como principales, las principales preocupaciones que muestran los asistentes. El primero de ellos tiene que ver con la preocupación transversal respecto de las consecuencias que genera en los aprendizajes y, por lo tanto, también en las brechas educativas esta prolongada suspensión de clases presenciales. Tiene que ver no sólo con las dificultades que genera en las habilidades de lectura y escritura y sus efectos a largo plazo, sino también cómo se van incrementando las brechas entre estudiantes de distintos establecimientos, ya sean municipales, particular subvencionados y particular pagados. Por lo tanto, una primera preocupación, las consecuencias en el desarrollo de los aprendizajes y cómo las brechas se van también incrementando. El segundo tópico identificado en estos diálogos dice relación con cómo la experiencia educativa ha sido afectada de manera más importante, sobre todo en su componente práctico. Y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que los participantes en estas reuniones manifestaron respecto de la educación técnico-profesional, que necesita de la práctica para poder desarrollarse al máximo y cómo en los hogares, más allá de todos los esfuerzos que se han estado realizando, no están disponibles las herramientas para que los alumnos del mundo técnico-profesional puedan desarrollar su actividad práctica como un elemento central de la formación técnico-profesional y también en el caso de los niños con necesidades educativas especiales. Las escuelas especiales son un lugar fundamental para que los niños que tienen estas necesidades puedan desarrollarse al máximo y también desarrollar todas sus capacidades y la falta de presencialidad en ese ámbito le genera un impacto relevante. Un tercer eje identificado en las conversaciones tiene que ver con que se suman a esto los problemas de conectividad que afectan de manera diferenciada a estudiantes, según su nivel socioeconómico y también de acuerdo a la zona donde residen. Hay factores territoriales que inciden en la falta de mayor conectividad en algunos lugares y ciertamente también aspectos socioeconómicos que dificultan a veces el acceso a estas herramientas, lo que significa que a pesar de los importantes esfuerzos que han hecho los establecimientos para mejorar las condiciones de conectividad, hay una carencia que se hace evidente. Y esto se traduce en brechas y también en un incremento del riesgo de deserción escolar. Un cuarto eje tiene que ver con que la escuela no es solo un espacio de desarrollo cognitivo, sino que es mucho más que aprendizaje y en este sentido hay necesidades que algunos hogares no pueden proveer. El contexto de vulnerabilidad en el que viven muchos de nuestros alumnos encuentra en la escuela un ámbito de protección y eso va quedando en evidencia a lo largo de las conversaciones que pudimos captar gracias a este trabajo de escucha activa. El rol de protección de la escuela es un elemento central. Un quinto elemento que se identifica en estas conversaciones es que lo fundamental de reconstruir confianza con las comunidades educativas y que esto debe estar asociado a un conjunto de acciones y recursos para mitigar la sensación de temor y desprotección. Es evidente y es entendible y es razonable que las comunidades educativas tienen un justificado temor frente a la pandemia y por lo tanto surge como una necesidad la urgencia de reconstruir confianzas en torno al proceso educativo y cómo generar, más allá de la seguridad sanitaria, una serie de elementos que en su conjunto apunten a que las comunidades educativas tengan la confianza de recuperar los espacios de presencialidad en el sistema educativo. Y por último, tan importante como los recursos y acciones concretas, los participantes consideran fundamental considerar la educación como un tema prioritario, una definición transversal menos sensible a la contingencia. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en lo relevante que es darle la máxima continuidad posible al proceso educativo. Lo que han señalado en términos transversales las distintas mesas que se pudo recoger es que el sistema educativo y la puesta en marcha del sistema educativo debiese estar separado de los vaivenes propios del paso a paso y se le debiese dar una estabilidad mucho más clara, mucho más concreta. Las propuestas que surgen de estos tópicos se pueden agrupar en tres ejes. La seguridad, la estabilidad y la empatía. Cada una de las propuestas apuntan a que todo lo que debe hacerse debe ir en incremento de una mayor seguridad, de reconocer las características propias y las diferencias de cada comunidad educativa, y por lo tanto de que las propuestas sean empáticas con la diversidad de realidades en la que el sistema educativo se desenvuelve en nuestro país y a lo importante que es darle estabilidad a la operación del sistema educativo. Y bajo esa lógica, en cada una de estas dimensiones, cuando hablamos de seguridad y empatía, una comunicación efectiva, aumentar la motivación de hogares a asistir a los establecimientos educacionales, transmitiendo con una comunicación efectiva precisamente la seguridad en los protocolos y buscar las mejores condiciones para que eso sea posible. Surge, y esto es bien interesante de las conversaciones, un concepto, el concepto de la nueva presencialidad. Esto significa, de acuerdo a lo que hemos podido recoger, que las personas buscan recuperar la presencialidad y tienen plena conciencia que las actividades presenciales serán de una manera distinta a como tradicionalmente se ha llevado adelante este proceso. Entre otras cosas porque urge cumplir adecuadamente con los protocolos sanitarios y que para transmitir confianza debemos ser muy rigurosos precisamente en el cumplimiento de esas exigencias sanitarias. Avanzar hacia una nueva presencialidad que dialoga con las necesidades de cada uno de estas familias. Asegurar recursos en un contexto adverso, aumentar el apoyo psicológico y pedagógico a las comunidades educativas y alcanzar acuerdos transversales que signifiquen la máxima coordinación entre los distintos niveles del sistema educativo y también a nivel gubernamental. Esto es una síntesis de lo que ha sido este proceso de diálogo, de escucha activa. Quiero agradecer al equipo del laboratorio de gobierno y sobre todo a quienes participaron de esta actividad que hoy día nos acompañan a través del Zoom. El proceso de escuchar, de escucharnos es central para poder llevar adelante todas las medidas que nuestro sistema educacional necesita y sobre todo para poner el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes como una principal prioridad. Este informe va a estar disponible para todos que quieran analizarlo en detalle y ciertamente esperamos que actividades de este tipo puedan repetirse en el tiempo para darle seguimiento y continuidad a este proceso. Muchas gracias. Bueno, ahí está el ministro de Educación con el detalle de las propuestas que se han formulado a esta cartera hacia el gobierno también para implementarlas en torno a los cambios que se van a definir para el plan Paso a Paso. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Educación? Si usted recién se viene incorporando a nuestra sintonía, esto es de sumo interés porque tiene que ver con los cambios que hemos estado esperando que comunique el gobierno durante varias semanas. Habló de que se había sugerido y que se había hecho hincapié en las brechas que hay en este momento en torno al aprendizaje, al aprendizaje online, ¿no es cierto?, que establece brechas para los niños. Después se ha mencionado que la experiencia educativa ha sido afectada en la pandemia, sobre todo en el componente práctico. Por ejemplo, pensemos en la educación técnico-profesional de nuestro país. Lo que plantean estas organizaciones es que los niños y los adolescentes que reciben educación técnico-profesional han sido los más afectados. También ha habido problemas con la conectividad por la situación socioeconómica y por la zona de residencia dentro del país. Y además se ha manifestado que la escuela no solamente es un espacio de desarrollo cognitivo, sino que hay necesidades que el hogar no puede proveer. Por ejemplo, hay niños que almuerzan en sus colegios. Sabemos que en el último tiempo la CUNAEF ha enviado y ha dado algunos vales de supermercado, ha enviado también alimentos a las casas para tratar de poder paliar esta diferencia, ¿no es cierto?, pero se hace hincapié en que el colegio y la escuela no solamente es un espacio donde los niños van a aprender, sino que muchos de ellos también reciben otro tipo de servicios en ese lugar. Se ha hecho hincapié en la reconstrucción de las confianzas en las comunidades educativas y además considerar que la educación es un tema prioritario. Esto significa darle la máxima continuidad al proceso educativo que debería estar al margen de los vaivenes del plan Paso a Paso. Esto anticipa que, recordemos que el debate en el último tiempo es si se va a considerar o no la educación como un tema esencial y por lo tanto, si se va a permitir que en nuestro país cuando se decreten cuarentenas se siga adelante con las clases y en definitiva ya se va a instar a que los colegios y las escuelas vuelvan a clases presenciales.